La música es parte importante de nuestras vidas. Es por ello que Sunhills Valley Music tiene el honor de presentar a la orquesta típica infantil de nuestro colegio, la cual a lo largo de este año ha tenido grandes actuaciones en espacios culturales como el Patronato de Cultura, Bellas Artes, el Centro Cultural del Estado de Querétaro y la más reciente, el Teatro Ángela Peralta en San Miguel de Allende. Mambos, Danzones, Rock and Roll y mucho más han sido interpretados por nuestra orquesta compuesta por más de 20 jóvenes y versátiles músicos, quien bajo la dirección de los profesores Martín González y César Cortés han alegrado a chicos y grandes. Demos la más cálida bienvenida al orquesta típica infantil Sunhills Valley. Música 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cómo dice? Vamos a bailar No, 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 no vamos a bailar No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina